Para escuchar la asombrosa presentación que tenemos ahora en adelante, a nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEDS, se damos la máscara de bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology, Innovation for High Hispanic Success in Higher Education. Mi nombre es Ángel Luz Rivera González y el trabajo de presentado por ahora en la sesión con cubierta en el de sábado, antes de comenzar quisieramos solicitar su apoyo por lo siguiente, esta presentación en español, there is simultaneous translation available for the Spanish Presentation, headsets available at the registration signal that is in the back. Por favor ponen sus órganos en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones, ya que esta sesión se está grabando, tendremos una sesión de pregunta al final, que con todos los datos pueden hacer, por último en la presentación va a ser el directo que después de darlo puede ser de otra persona, para que entonces pueda hacer la evaluación general para la profesora. Nada, ahora estamos listos para comenzar, el título de la presentación es Curricular Transition to Distance, Education Through Design. Les damos con un fuerte aplauso, por favor, a Margarita Díaz, de L.P. University of Puerto Rico. Bueno, que muy buenas tardes, gracias. Yo estoy entre medio de su almuerzo y su sueño, así que vamos a tratar de que sea una presentación dinámica. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema de la transición curricular? Porque sabemos, hemos visto y está documentado, que en la gran mayoría las instituciones de educación superior que han transicionado a implementar un departamento, una división, un programa, una escuela, algo que tenga que ver con educación a distancia o e-learning, lo han hecho desde la presencialidad. Lo han hecho tomando sus mejores programas académicos en la presencialidad y a través del diseño instruccional lo llevan por ahí abajo con un tren comiendo y lo implementan en la virtualidad. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? Que hay programas académicos que la facultad dice, eso es mucho trabajo, yo no lo voy a hacer. Que hay programas académicos que los facultativos están agotados, tienen su velar síndrome de burnout precisamente porque están tratando de instruir y evaluar cursos en línea, programas de formación en línea como lo hacen en el salón de clase. Vimos en la presentación magistral de la mañana que la doctora Mena precisamente hablaba de un tema del que se habla mucho pero se documenta a medias que es el diseño curricular. Porque hablamos del diseño curricular pero realmente lo que estamos haciendo es diseño instruccional, especialmente en la educación más de distancia. Entonces este proyecto surge como el resultado de mi tesis doctoral, precisamente yo soy diseñadora de interiores, de segunda profesión, de primera profesión soy química, de segunda profesión soy diseñadora de interiores y mi maestría es en currículo, instrucción y tecnología. Y como mencionaba la doctora Mena esta mañana, se habla mucho de currículo pero ¿cuántas universidades están revisando su currículo? ¿Cuántas universidades realmente tienen? Y el diseño curricular es un proceso, ¿verdad? De muchas etapas donde incluso el facultativo en el salón de clase hace una revisión en cuanto a artefactos de validación o de comprobación o para extender el conocimiento. Pero el diseño de ese programa súper exitoso que tienen las universidades cuando nos llevan a la educación a distancia es como que we want to do the same thing en un formato distinto y que tenga el mismo éxito. Y con los mismos profesores o con profesores que no tienen muchas destrezas tecnológicas y cuando vamos al tema del diseño, peor aún, porque el diseño tiene un componente del cara a cara que reclama al profesor que es lo que hace el éxito del programa. Entonces pues cuando yo hice mi tesis doctoral pues yo tomé todos esos temas de mi interés y para un poco ponerlo en el contexto, tomé todos esos temas de mi interés para precisamente ver desde la perspectiva fenomenológica un estudio cualitativo cuál era la percepción. Para mí fue very eye opening en muchas áreas precisamente porque diseñadores que no necesariamente conocen de mi interés, aunque lo implementan todos los días en su sala de clase, pero no saben realmente lo que es por definición y cómo operacionalizarlo. Y esa es otra de mis áreas de interés, por lo tanto, dentro del contexto y enfocado en la educación a distancia que como todos sabíamos, venía de camino, iba a implementarse, yo fui producto, mi tesis doctoral se estaba trabajando en el mismo medio que ocurre la pandemia, así que e incluso me aportó para que pudiera validar mucho más conocimiento sobre ese particular. Así que mirando el enfoque de la Agenda Sostenible de la UNESCO, 2015-2030, donde se ha hablado en la UNESCO desde el 97 sobre los pilares de la educación que son extremadamente importantes porque si nosotros tenemos que aprender, aprender, aprender a ser, aprender a convivir, a aprender y convivir a la misma vez en distintos escenarios. Y cuando miramos los currículos, vemos esos detalles de esos grandes programas súper exitosos, hay algunos puntos de los pilares de la educación que no están ahí o que no se ven procesalmente dentro del currículo. El diseño curricular que debe ser algo dinámico, que debe ser algo que se revise constantemente, que se atempera los tiempos, que realmente vaya mirando que ese profesional que va a salir a trabajar y un poco en los grados técnicos se ve un poco más porque hablan mucho del Gameful Employment, que realmente ese currículo prepare a profesionales para trabajar. y cuatro grados académicos no hay, con unos currículos súper exitosos y cuando los estudiantes salen, todo el ron. La educación basada en competencia, hay muchos modelos de diseño curricular, hay siete modelos principales de diseño curricular y uno de los más conocidos y más utilizados en los últimos años es precisamente el currículo, ¿verdad? La educación basada en competencia, pero ¿qué están haciendo la gran mayoría de las universidades? Especialmente las universidades dentro de nuestro contexto y en Latinoamérica. Cogen el currículo que lo crea un especialista, la persona que vaya a trabajar tiene que saber hacer uno, dos, tres y tiene que dominar cuatro, cinco y seis, y entonces después que está creado el programa, cogen las competencias y empiezan a cazarlas. ¿Cómo? ¿Verdad? Un crisscross. Pongo aquí, pongo allá, pongo aquí, pongo allá. No necesariamente, no en todos los casos, pero la gran mayoría de los casos y la información investigativa está en las redes, la puede conseguir. No necesariamente el programa, el currículo, el prontuario, el diseño instruccional, atiende de forma continua y progresiva y capitaliza sobre las competencias. Este está creado y después se sienta todo el mundo y la facultad, ah, ¿dónde la gente aprende a escribir? Ah, en este curso. Y ¿dónde la gente aprende al trabajo en equipo? Ah, pues lo podemos justificar en este curso. Entonces, ese es otro tema que hay que mirar dentro de la educación a distancia. Porque el World Economic Forum se presentó y se pronunció en el 2019 sobre los cambios que están pidiendo los empleadores de las personas que se gradúan de las universidades. Que ya el grado universitario, que era el punto número uno, se convirtió en el punto número quince y que todos los puntos anteriores atienden precisamente competencias sociales, tecnológicas, de comunicación, cívicas, entre otras. Y cuando tú vas a sacar a un Millenium, a un Gen, whatever, en la letra que vayan a ver lo mismo, ¿qué ocurre? Que cuando ellos salen, tienen un tremendo grado académico de una grandiosa y prestigiosa universidad, cualquiera que sea, pero no tienen empresa. Entonces, prueba, me ha siente de que no hay currículos diseñados, ¿verdad?, basados en competencias. Y el Design Thinking. El Design Thinking se habla mucho del Design Thinking. Hay personas que lo categorizan en cinco pasos, hay otros en seis, vamos a ver que yo lo trabajo con seis. Y se habla, se utiliza y se conoce más en la transformación de negocios. Y no podemos negar que la educación es un negocio. Y no podemos negar que el currículo que nosotros preparamos tiene que atender todo lo que hemos hablado, todo lo que está pidiendo el mercado. Y por ahí, ¿verdad?, los avances con la inteligencia artificial y todo lo demás van a seguir cambiando. ¿Y qué significa eso? Que nosotros necesitamos buscar una forma procesal donde nosotros podamos tomar esos currículos que no se tocan. Porque no hay tiempo porque no quieren o porque nadie se va a poner a trabajar en eso. Mirando la educación a distancia, mirar una revisión para una transición apropiada para la modalidad. Creación de currículos apropiados para la modalidad. Y el Design Thinking van a ver que lo que se propone al final, y lo que yo les invito a reflexionar, es cómo mirarlo como un recurso para operacionalizar la construcción de currículos para la educación a distancia. Así que, ¿qué sabemos? Como pasa con toda investigación, tenemos que mirar, ¿verdad?, cuáles son esas curiosidades, y la teoría es cuál es la mía, porque yo hice ese estudio, que by the way, el doctorado es un doctorado en liderazgo de educación superior, así que es de administración de educación superior, y tenemos que mirar qué es lo que sabemos. ¿Sabemos que la gente buscó la educación a distancia? ¿Por qué? Porque era accesible, porque era flexible, porque están escuchando a sus estudiantes, o están escuchando lo que está ocurriendo en la industria, en el mercado, y ellos quieren ser parte de ellos, porque ninguna universidad se quiere quedar atrás, porque ¿qué pasa? Pierden vigencia, you need to go. Y van a desaparecer, y eso nadie lo quiere hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, pero montar una división de educación a distancia, la gente se cree que es que, ah, pues como, y que no piensen, o que piensen como el face to face, pero tienes que hacerlo de educación a distancia, pero que sí estamos y no estamos, y no ocurre. Pues, ¿qué sabemos? Que tiene que ser accesible, y que porque era accesible, yo quiero hacerlo. Porque es flexible, yo quiero hacerlo. No me permitía, ¿verdad? Aunque dentro de unas regulaciones, y hay que levantar, aquí tenemos una experta en educación a distancia, en el público, pero tenemos que levantar también el issue de que en Puerto Rico no hay ninguna institución académica que esté acreditada por el DEAC, que es el Distance Education Accreditation Board. Ninguna, y una lo trató, y no lo logró, por lo regulado, y uno de los términos por los que las universidades desiste de recibir esa acreditación o intentar lo logró, es precisamente porque el primer punto es el desarrollo de los currículos. Y no hay muchas universidades que las tengan precisamente por ese problema. El Global Beach. Yo quiero ser accesible a todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo me vea. Yo quiero poder educar en China. Yo quiero poder educar en las islas de origen. Yo quiero poder educar en Puerto Rico. Así que la educación a distancia provee el lifelong learning. Dale, que es un tema también, ¿verdad? Del siglo XXI que quiere seguirse incursando porque ya los juencitos no quieren estudiar, porque entonces nosotros nos empezamos un poquito mayores porque volvamos a seguir estudiando. El lifelong learning, la educación a distancia, es uno de los recursos más importantes para eso. Educación Continuity, Sostenibilidad, Innovación y la Evolución Pedagógica. Que no puede ocurrir si no hay diseño curricular adecuado y apropiado para la educación a distancia. Así que eso es lo que sabemos. Y era lo que sabíamos en el momento de trabajar con el acercamiento a esa presentación. Bueno, ¿qué sabíamos en continuidad, verdad? Profundizando sobre el tema y qué aprendimos. Como les mencioné, que la implementación actual es que, bueno, yo cojo mis mejores programas presenciales, me los llevo a e-learning, online learning, distance education, whatever name you le quieras poner, y a través del diseño instruccional operacionalizo los cursos. Decido cuántos foros, decido cuántas herramientas, decido la plataforma, decido, ¿verdad? Como el look and feel de los cursos, le doy el magistramiento al facultativo que no quiere saber más nada y no quiere aprender más nada, puso mucho más trabajo para él. ¿Por qué? Porque lo primero es que el facultativo necesita cambiar su mindset. Que el catedrático, docente, facultativo de la presencialidad se convierte en un instructor, coach, mentor de la virtualidad. Y su función cambia. Pero su función va a cambiar en la medida que cambie su currículo. O en la medida que él pueda ver su currículo de una forma distinta. ¿Y qué hacemos? Educamos, adiestramos, preparamos ese facultativo que lleva con nosotros un montón de tiempo, que es un perito reconocido en todos lados, porque es el mejor del mejor que nosotros tenemos. Y lo sentamos, ok, tú vas a entrar en el mes de esta forma, tú vas a hacer el video de esta forma, vas a hacer la sala sincrónica de esta forma, vas a evaluar de esta forma y tienes que cumplir con esta hora. Entonces, ¿qué está haciendo? Está operacionalizando a través del diseño instruccional, que Alice y yo tenemos esta conversación constante, no es lo mismo el diseño curricular que el diseño instruccional. Operacionalizan el curso, lo llevan a la educación a distancia y ¿qué pasa a mi tercemente? Yo estoy harto, tengo que dar más clases, yo no puedo vivir más con él, entonces los estudiantes me vuelven locos y hay que estar contentando mensajes. Y entonces, el estudiante, ¿qué es lo que nos importa? Porque tenemos que tener retention. Y si no tenemos retention, entonces tenemos trabajo y no hay trabajo en la universidad. ¿Qué pasa al estudiante? No, yo le envío un mensaje al profesor y no me gustó. Yo le envío otro mensaje que voy a llamar a un estado. Pero es que yo le envío y yo tengo dudas y nadie le confesta. Porque es que yo tal cual cosa y aquello lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando viene a ver, se acaba de ser mente, el profesor está harto y el estudiante no te quiere ver más con él. El estudiante no quiere ver una clase en línea, el estudiante no quiere tomar un curso en línea, aunque lo necesita, porque necesita trabajar, tiene familia, necesita vivir. No quiere hacerlo porque la experiencia no fue la adecuada. Las orientaciones, así, entrate aquí, ponchas aquí, cliqueas aquí, te mueves de esta pantalla, de esta pantalla, y el estudiante a mí de camino está, oye, tú te vas a hacer trabajo, encima de todo el trabajo que te vas a hacer. No, no lo voy a hacer. Así que seguimos en el proceso y la documentación que hay de investigación sobre precisamente la educación a distancia, que empezó por correo, después fue por broadcasting, del broadcasting, y entonces fue, ¿verdad?, a lo que conocemos, ¿verdad?, el internet, y ahora las plataformas de LMS, y ahora vamos por los AI, los virtual reality, y todo lo que vende por ahí, y las investigaciones se enfocan más en las herramientas, y en las metodologías, y mucho menos en el diseño curricular. Y la intención era precisamente ese discurso que yo enfatizo tanto, especialmente en los programas de diseño, pues, pero bueno, que por ahí no hay mucha documentación y mucho escrito sobre el particular. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, que enfatiza, que son las herramientas, el delivery format y los resources, ¿verdad?, eso en el curso, voy a utilizar un video, vamos a usar una sala sincrónica, el profesor Pramaldonado y yo tuvimos una conversación interesante el lunes, donde yo decía, es un curso en línea, que a mí me diga que tengo una sala sincrónica toda semana, y eso para mí es, yo lo tengo, para mí no es un curso en línea, porque no es flexible, no es accesible, no es libre, no es lo que tú vendes con la educación a distancia. Y entonces, pero, ¿dónde está el origen de eso? El origen está en el diseño del película. Y cómo, entonces, se operacionaliza en la modalidad. Entonces, este estudio, desde la perspectiva fenomenológica, como les mencioné, que era un estudio cualitativo donde se utilizaron, se utilizó la herramienta de la entrevista, y se utilizó un cuestionario cualitativo, validado por un experto, recibía la percepción de los facultativos de un programa en particular, de una institución en particular, sobre estos temas. ¿Qué ellos saben de su currículo? ¿Cómo ellos conocen su currículo? ¿Cuáles son esas competencias que están en su currículo? ¿Cómo los diseñaron? ¿Qué conocen del design thinking? Ese tema de que las universidades nos beneficiamos del perito, sin preparación en pedagogía, cómo se ve afectado cuando hablamos del tema de la educación a distancia. Como les mencioné, para mí fue un beneficio, el que ya yo, casi que en mis aprobitesis, vino la pandemia y tuve, ¿verdad?, la oportunidad de recibir esa percepción de los facultativos, donde decíamos, bueno, fíjate, yo pensé que era imposible, pero este evento nos ha probado que sí se puede hacer, de la forma correcta. Y cuando tú escuchas un facultativo que incluso te reconoce y entiende de la forma correcta y le preguntas cuál es la forma correcta, es que, bueno, que el curso esté diseñado para donde yo lo voy a dar y que entonces yo tenga las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces eso sigue abonando a que sí es posible, sí hay una alternativa y eso no pasa solo en diseño. Y les explico por qué. El fundador, ¿verdad?, la mente maestra del design thinking, Dean Brown, viene de la escuela de ingeniería de Stanford University. Así que estamos hablando de un ingeniero súper preparado, una universidad con mucho bagaje, con mucho background y que creó el design thinking en los años 90 y que ellos lo usan constantemente. Irónicamente, yo los invito a que hagan su research, ellos lo utilizan en los cursos, no para el diseño del currículo. Y ellos han hecho, han trabajado, ¿verdad?, el discur, como ellos le llaman, siguen trabajando con el design thinking porque ese es su modelo de trabajo, de operacionalizar, de meterle en la mente a estos ingenieros, a estos diseñadores, a médicos, a otro tipo de personas, cómo tú haces que esto sea funcional, operable, necesario y viable para cualquier sector del mercado o para un sector del mercado en particular. Y ellos lo han utilizado en su diseño instruccional. Sus currículos todavía, a pesar de que son ellos los que lo crean en el proceso del design thinking y está creado para el prototipado de productos, era la esencia del design thinking, cómo ellos, entonces, lo utilizan en el diseño instruccional, cómo lo utilizan en los talleres de diseño, como una forma de llevar a cabo el taller en un escenario digital. Eso levantó, ¿verdad?, esos seis temas que para mí eran extremadamente importantes, evaluar de forma extensa en ese estudio. Las competencias, ¿cuáles son las competencias? Cómo mirar y desarrollar un currículo mirando las competencias como forma integral del desarrollo escrito de ese documento para la preparación del profesional. Ese currículo para la modalidad, ese currículo que se está usando, cuando los revisan, si es que los revisan en algún momento, los factores académicos. Esa parte pedagógica que no necesariamente un pedido las tiene totalmente de frente, sin embargo, las leyes y las regulaciones de la ejecutoria de la profesión sí brindan unos marcos de referencia que se tienen que transferir a los actores académicos y a su vez en la parte de la instrucción. Las experiencias de aprendizaje, ese training, los talleres, yo como diseñadora, yo odio los exámenes. Para mí son proyectos y miramos y escuchamos hace unos años, no voy a traer mucho el tema del departamento de educación, pero hace muchos años se está trabajando con la educación K-12 Project Based Learning. Entonces, la gente escucha Design Thinking y se cree que es solamente Project Based Learning. Están acercados, hay líneas, ¿verdad?, paralelas que se trabajan, pero no es lo mismo. Hay un proceso dentro del Design Thinking que es, para algunos es una metodología, para otros es un proceso. Lo importante es cómo yo creo algo que es realmente viable, necesario, producible, aprendible para el hijo y el profesión que es mi propuesta. Y entonces, la educación a distancia que es el eje y el tema aprender. De esa investigación ocurre que en el proceso explicar el tema que no está fácil explicárselo a todo el mundo. Mi maestro también tuvo que explicárselo muchas veces porque se habla mucho del Design Thinking pero cuando tú tratas de operacionalizarlo en la educación es más allá que crear un proyecto y desarrollar un proyecto. Así que como resultado de ese estudio, ¿qué se desarrolló? Yo desarrollé esta guía, este modelo y propongo, ¿verdad? Este guía, este modelo de cómo en tres marcos de competencias, que es el de exploración, el de implementación y las competencias profesionales y personales, cómo el proceso del Design Thinking se puede utilizar para temas académicos, ya sea para transicionar esos grandes proyectos y grandes programas académicos que tenemos en la presencialidad o incluso en su momento. Servir de modelo, ¿verdad? Eso es una aspiración bien grande, pero que sirva de modelo para precisamente crear currículos. y entonces tenemos, ¿verdad? La parte de empatizar y ustedes dirán que tiene que ver la empatía con un currículo, eso tiene que ver todo mucho, porque si tú no sabes qué es lo que quiere la gente, estás creando grados académicos y cuántas universidades no tienen grados académicos que al día de hoy que las clases empiezan, el lunes tienen cero y uno ningún estudiante matriculado. Eso les dice mucho. Así que, esa es la idea y la identidad del grado es un grado tecnológico, es un grado socio-humanístico, es un grado de diseño, es un grado de salud, ¿verdad? cuál es la identidad y esa identidad, identificar esa identidad del grado e incluso nos permite crear currículos innovadores en lo que tal vez tradicionalmente es un curso o un grado académico como que común que tiene muchas universidades, pero si tú logras empatizar con una profesión, con un sector de la industria laboral con lo que necesitan los empleados, pues tú tienes la oportunidad de crear un grado que la gente dice, olvídate, ese grado académico, ese es el que si lo puedo hacer en línea, mejor, porque está diseñado para esa modalidad de instrucción. Competencias desde el día, como lo mencionaba anteriormente, desde el día uno que nos sentamos a inscribir ese programa académico. ¿Cuáles son las competencias que vamos a estar trabajando? y trabajar las integradas dentro del desarrollo curricular. Esos features, ¿cuáles son las características del potencial, del perfil del potencial estudiante, ¿verdad? Ese prospecto que queremos matricular en cualquier parte del mundo, porque estamos hablando del global reach, y del perfil del egresado, por eso son las características del egresado que nosotros queremos que nos represente. Los escandalos locales, ¿verdad? Esos reglamentos, regulaciones, leyes y procedimientos que tienen algunas profesiones, ¿verdad? Y cómo los integramos desde el día número uno en ese desarrollo curricular. Definir, definimos los factores académicos, cómo, cuándo, dónde, qué recursos, qué tipo de avalúo, de acceso, de evaluación vamos a estar teniendo, qué tipo de experiencias de práctica, qué tipo de experiencias con la realidad, ¿verdad? El asistimiento que tenga la profesión, ¿verdad? Mi profesión, la gente tiene que saber medir, la gente tiene que tener un proceso social, tiene que poder expresarse, se tiene que poder pararse y presentar y con un profesional tienen que poder conectar con la persona que está al otro lado, un médico, un consejero, ¿verdad? Un profesor tiene que poder, ¿cuántos profesores no hay que son súper peritos en su área y no saben enseñar nada? Se hace difícil con esta. Así que definir en ese currículo esos elementos ideales, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los atributos de mis egresados? Cuando la persona termine en este grado, ¿cuáles van a ser sus atributos? ¿Qué va a hacer que él se destaque de los 8,000 estudiantes que se van a graduar del programa de distintas universidades con distintos prestigios? Las guías profesionales, las consideraciones globales. si miramos el contexto de los currículos, en muchas, ¿verdad? No voy a decir todos, pero en la gran mayoría no hay consideraciones globales. Y entonces, estás fallando, estamos fallando en la consideración número uno de la educación a distancia. Porque yo, como universidad, me pongo en una plataforma para que todo el mundo me accese, pues tiene, yo tengo que tener consideraciones globales. Hablamos de la inclusión, hablamos de la etnia, hablamos del respeto cultural, hablamos de muchas cosas, pero cuando miramos nuestros currículos que están en la educación a distancia, e incluso los procedimientos y las formas de trabajar, el vocabulario. Hablaba una presentadora esta mañana de como yo digo, hola, o hola, o hola, hola. Cuando miramos, ¿verdad? Esas, esas consideraciones globales no las vemos en nuestros currículos. Vemos, y yo les hago de diseños interiores. Tenemos un currículo extraordinariamente exitoso, de renombre, histórico, pero yo no atiendo los temas culturales, globales, y mis diseñadores van a trabajar a todas partes del mundo y se mueven a otras partes del mundo y entonces tienen que trabajar con otras etnias, con otras culturas, con otras personas en otros contextos, en otros entornos, y entonces tienen que empezar a hacer un research, entonces se lo sacan todo, pero no tienen el primer pie esforzado para decir, ah, espérate, la consideración global y los currículos de educación, los programas de educación a distancia que están en los plataformas no tienen esa consideración global, sino, pero usted, en las grandes universidades, cuántos problemas tienen con los estudiantes de otros países y cuál es el nivel de retención de esos otros lugares que están en el Global Bridge y los que tienen local, el local se le hace más fácil porque es su idioma, porque es mirando el profesional de este contexto y no es que preparemos alguien para que vaya a trabajar a China, porque no nos vamos a ir a los extremos, que vaya a trabajar a China y no se va a trabajar en Puerto Rico, ahí es donde está, precisamente, el tronco, como uno dice, de que el diseñador curricular pueda aprender con los peritos de esa área, así que idearlo, prototiparlo, crear un template para un currículo para la educación a distancia, no para la presencialidad, atiende temas, atiende formas, atiende contactos totalmente distintos, la implementación de los recursos, las herramientas del diseño instruccional y su implementación y las estrategias instruccionales, ahí vamos a un poco al diseño instruccional, probarlos, para eso, la gente de tecnología que está aquí, que son súper expertos en tecnología, todo es el drive-end, el drive-end, vamos a probar unos cifres, glitches, los 001, los 011, todas esas cosas binarias, yo no soy programadora, pero hay que probarlos y no vas a probarlos en todos los currículos a la misma vez, vas a coger esos currículos que realmente tú entiendes, la institución entiende, el proceso entiende, la administración entiende, mira, eso es lo que nosotros queremos potenciar porque hay que mirar el futuro, el 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible de la UNESCO te dice que una institución académica, no importa el nivel, que quiera sobrevivir para el 2030, tiene que ser accesible en cualquier parte del mundo, tiene que tener una educación sostenible en instrucción y en preparación de profesionales para un ciudadano global, una región tan chiquitito de la infinidad, yo siempre traigo eso, que funciona, que no funciona, entender la interacción, un poco, y esto es bien importante en la prueba, entender esa interacción entre la plataforma y el estudiante como les mencionaba ahorita, el profesor, ¿verdad?, que ya deja de ser un catedrático docente que lo respetamos y lo valoramos y lo consideramos, pero para ir de la educación a distancia tenemos que dejar el sombrero en casa y tenemos que convertirnos en un facilitador académico y eso lo hacemos desde la instrucción, desde el escritor, dentro del coach, dentro del mentor, y la relación del profesor con el estudiante, el profesor con la plataforma. Implementarlo, establecer y validar las estrategias y el contenido. Esa es mi propuesta, ¿verdad?, de ese estudio fenomenológico que yo invito a los curriculistas, invito, ¿verdad?, a las personas que quieren saber el poder mirar y tomar determinaciones de hacer que la educación a distancia sea un recurso realmente de alcance global, pensado, planificado, no solo desde la seguridad, desde la herramienta, desde el MMS, desde los recursos humanos que tienen que manejar todas esas cosas, desde el currículo, ¿por qué? ¿para qué queremos divisiones de educación a distancia? que la gente o no se gradúa o cuando se gradúa están como que pues te voy a ir el curso y cumplí con todos los requisitos, pero van a una entrevista de trabajo y, hello, tú no tienes trabajo. Entonces, parece súper complicado, parece un proceso bastante fácil de llevar a muchas áreas, ¿verdad?, que necesitan en el momento de implementación de profundizar sobre ellos, sin embargo, yo sí lo veo como, y obviamente es mi estudio, pero yo sí pude validar en el proceso que es una forma viable de operacionalizar la educación a distancia desde currículos creados para la modalidad de institución. Igual, o para verlo como una transición cuando se creó lo que es incluso aquí cuando hablo de training and perfection en el modelo real que está en la tesis dice interior design porque el programa, el estudio era cómo transicionar un grado asociado al diseño de interiores a la educación a distancia, a la virtualidad a través del design y cuál es la contribución del estudio, cuál es la contribución de ese recurso propuesto es que precisamente se crea un cuerpo de conocimiento en el tema que hay poco sobre el diseño curricular de la educación a distancia, sobre la transición de los cursos presenciales a la educación a distancia con una modificación en su currículo, crear currículos realmente con, basado en competencias para la educación a distancia y alinear las estrategias, los niveles, los lineamientos de precisamente el proceso académico desde el proceso pedagógico, la elaboración de la secuencia de competencias, porque qué pasa, miramos el currículo y decimos, ok, aquí está el prontuario, Frank, tú eres especialista en la clase de introductoría de computadora, coge el curso y dime cuáles de las competencias van en ese, en, ¿verdad?, en ese, que se ven en ese prontuario, no es lo mismo sentarse y decir, ok, estas son las competencias, voy a diseñar el curso donde vamos a empezar literacia en la computadora, con la tecnología, interacción, este, desarrollo de trabajo en equipo, eh, dominio de la tecnología, whichever me sé las competencias, pero que sean en secuencia y en americano utilizamos mucho la palabra building, building up, sobre, sobre conocimiento, ¿verdad?, y es eso, ¿cómo no?, nosotros miramos incluso los currículos y a veces vamos, eh, el, el currículo de diseño de interiores en el que yo trabajé, precisamente, tiene eso, que tú no puedes coger un curso si no has cogido el anterior porque la competencia se va desarrollando y tú la vas introduciendo, la vas, eh, ¿verdad?, practicando, la vas desarrollando y cuando tú terminas se supone que tú estás un experto dibujando, ¿verdad?, porque hay una competencia de destrezas que es building up sobre ella y que debe sonar como una secuencia, muchas veces miramos los currículos y eso no ocurre, pues en el curso uno se tocan estas competencias y en el dos se perdieron y se cogen otras nuevas, no es que se sigue desarrollando la actividad aprendida y se introducen unas competencias nuevas, ¿verdad?, que es lo que debería estar ocurriendo en los currículos. El análisis del desarrollo de la competencia, ¿verdad?, asegurarnos que cuando ese profesional se gradúe en el 2025, en el 2030, estén insertados sus destrezas y competencias en esos primeros 15 renglones que no son el grado académico, necesariamente que estás buscando la gente que te da trabajo, la gente que te va a contratar a tu regresado, la gente que va a decir que tu programa y tu universidad es buena porque se gradúan 80, tienen un alto por ciento de retención y encima de eso los que se gradúan los emplean en los primeros seis meses o en el primer año, ¿verdad? Y entonces que hayan programas y procesos de evaluación, ¿verdad?, de evaluo para la instrucción, ¿verdad?, para la modalidad de instrucción, face to face, we know it, lo sabemos, está ahí, ahí donde están todas las universidades, pero en la educación a distancia, coger esas divisiones de educación a distancia, de mirarlas, ¿verdad?, como uno dice, hay que sacarse cuando uno trabaja en una universidad y uno le apasiona lo que uno hace, es duro, es como cuando te dicen, ese niño no es tan bonito, pero ese niño es bello, pero es mi hijo, nadie es más lindo que mi hijo, aunque sabemos que puede tener alguna situación, alguna condición y que tal vez sea un modelito, pero también solo es, punto, pero nadie se lo va a decir, por respeto o, bueno hay gente que no tiene respeto, pero por respeto o por consideración no nos lo va a decir, pero no nos están ayudando, y en la academia eso es difícil, ver como tantas instituciones han transicionado a la educación a distancia sin un pensamiento apropiado del currículo, simplemente por incercarse en aquel global reach que era tan particular y tan necesario, ahí está la referencia, si está en el keyword show, cualquier cosa nos pueden enviar a un correo electrónico, si quieren saber un poquito más, si quieren conocer un poco más o cualquier cosa, duda o pregunta, quejas, comentarios, Marguerite, pienso, verdad, no sé, con todo este que has traído, que hay que retornar en alguna forma de poder evaluar esas necesidades del estudiante, o sea, que realmente es lo que le interesa, para entonces dar paso a ese, que yo espero que lo puedas lograr y que lo puedas hacer y lo van a cabo. En algún lugar del mundo, de lo que se puede. Porque el fundamental y como bien dices, preocupante porque se están preparando personas para la vida profesional, pero realmente a la hora de la vida no encuentres competencias. Y un poco aborando sobre eso, Ana Milagro, viene también el tema del estudiante, prospecto, que tú le vendes su programa académico y cuando se acerca al programa académico y ya está inmerso el programa académico, dices, esto no fue lo que yo creía que era, esto no fue lo que yo compré, esto no fue lo que me vendieron, este profesor quiere que yo me conecte todos los días a tal hora y yo trabajo y yo no puedo, ¿verdad? Y eso nos despega realmente de la intención que la educación a distancia no va para ningún lado, gente. La educación a distancia con lo que, yo trabajo con infraestructura todos los días de mi vida y con lo que cuesta mantener un edificio y como la gente los trata la educación a distancia no va a ningún lado. Eso puede ser respecto también de que si hay una transición de presencial a distancia pero estaba bien lenta pero al venir la pandemia hubo que acelerar el asunto y puede ser que eso sea lo que un poquito no pueda, el estudiante no se conforme como se hizo a la prisa y hay que reventar lo que se hizo en ese momento para el proceso. Sí, por eso es que cuando yo hice el estudio y el desarrollo yo no esperaba que se iba a hacer mi auto del estudio realmente pero en el proceso de la investigación y al ver la carencia documentada de precisamente qué es lo que hace un programa exitoso no importa dónde lo dé no importa si lo da en un salón sin de tierra y con una pizarra o un escenario virtual donde yo me convierto en mi hoy o verdad esas cosas virtuales camino y todo el estudiante tiene que adquirir conocimiento real profesionalmente que lo puede insertar verdad dentro del mundo al que él aspira porque por lo que viene a estudiar porque quién es el que no quiere estudiar pero entonces y nosotros necesitamos estudiantes pues cómo los traemos y también está también virtual pero este estudiante va a ir a un mundo a trabajar con personas que hay que integrar esa parte también y ahí está bien importante la competencia por eso es que desde mi perspectiva y esto es una opinión muy personal mía las universidades que transicionaron necesariamente porque querían estar en el Global Beach de su face to face su currículo de face to face a la educación a distancia era por ese detalle coge el frontuario marca la competencia asegúrate que el diseño instruccional cubra un foro cubra una presentación cubra un ensayo cubra un documento cubra tal cosa cumplimos con la competencia y que el muchacho salga y se vaya a trabajar esa no hay la realidad Margarita tenemos una pregunta por acá sí disculpa muy interesante su presentación gracias el tema que me preocupa a mí me preocupa porque yo estaba en varios lados de la educación ¿cómo va a ser el rol entonces de estas agencias acreditadoras cuando vienen y acreditan instituciones en donde ese contenido curricular del tema que se da la disciplina no se evalúa solamente vienen hasta el mismo porque yo también uso el tema que con esta organización es un currículo o sea ¿cómo es que se ha creído una institución en donde no se revisa que se dé este modelo de curricular que uno tiene que revisarlo desde la perspectiva de que lo hace por el medio y que la persona tenga la necesidad eso es un tema ¿verdad? aquí tengo dos expertas en precisamente lo que es esta parte de consultoría y demás y de salvadores es un tema que se discute se está discutiendo y tanto es que los próximos días van a haber una pista en Estados Unidos y demás de agencias acreditadoras precisamente trabajando con todo este tema porque incluso mi contestación muy personal es que las agencias acreditadoras siguieron con su reglamento a donde vamos a añadir a la educación a distancia que tengan la tecnología que tengan un director que tengan el IT que tengan el servicio y que tengan la computadora el currículo como no hay cuerpo de conocimiento sobre cómo trabajar un currículo pues ellos lo ven y se tal 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 y si es un programa nuevo ah bueno pues quien es el perito a su lado de tal el consultor evalúa así cumple con todo lo que el profesional tenga que estar pero la persona no sabe la educación la distancia no pobo él lo que mira es y los niveles profesionales entonces es un repensar del sistema pero un repensar del sistema que si el sistema por eso es que yo digo que ese modelo que se desarrolló con la investigación yo lo propongo como un proceso para operacionalizar la educación a distancia desde cualquier medida desde el currículo obviamente la intención en el estudio era el currículo pero desde el currículo desde la administración desde la evaluación porque incluso hay una agencia acreditadora para la educación a distancia que de cien mil universidades no hay ni mil que tengan la acreditación porque no cumplen con el criterio más básico que es en la parte del desarrollo curricular y los peritos en la área y entonces es un repensar el sistema completo pero también sabemos que es un tema político de la educación donde la educación el departamento de educación federal los locales todo el mundo tiene que sentarse dejar sus puestos de toda la vida y entonces moverse a buscar ¿verdad? el profesional es capacitado y que vean y esto es un learning curve para todo el mundo no solo o sea esto no es que haya alguien que sea el erudito como les mencioné en Brown la universidad de Stanford y design thinking ellos lo quedaron y ellos lo utilizan en los cursos y en el diseño institucional pero ellos siguen el proceso constantemente de empatizar definir prototipar idear prototipar implementar ha funcionado perfecto no funcionó hay que hacerlo de nuevo hay que volver atrás y la dedicación tiene que pasar lo mismo una universidad una isla tan pequeña como esta y en la otra universidad ofreciendo lo mismo ese ese es uno de los temas pero y ya se pasó dos minutos pero cumplí agradecemos a la doctora María del Díaz María del Díaz tienen que la parte de atrás del carnet para que puedan evaluar el taller seleccionan y si tienen alguna pregunta no hay que repartar en el área verdad si está disponible ¿hay otra pregunta? ¿la pueden hacer? si sale como que ya se ya se ya se ya se ya se si el problema es ya se el problema